Como torta frita Pero esto hace rato que anda por aquí De seguir viviendo tan solo se trata Sin que globalicen también la alpargata Sin que globalicen también la alpargata Y la deuda externa nos tiene enterrado Hasta los bisnietos están empeñados Los cataralleros están empeñados Esta deuda externa que viña a ligar En lo más interno me vino a sonar En lo más interno nos vino a dar Mi alma paisana dorida reñiga Se resiente y ruega que se salve algo A mí me parece va a haber que ser gallo Proceres del alma son los que me salvan Poetas, cantores y hasta corredores Poetas, cantores y hasta corredores Pedrón y alma fuerte, guaraní, león Suma paz, difulvio, fangio, corazón Cordelillo, Pante, Ramírez, Falú A mí me marcaron y me dieron luz A mí me marcaron Ramírez, Falú Esto no se cambia, esto no se vende Guarda mercaderes, tenganlo presente Globalizadores, esto no se vende De seguir viviendo tan solo se trata Sin que globalicen también la alpargata Sin que globalicen también la alpargata Sencillo y humilde te vine a entregar Este malambito que es de mi lugar Este malambito que es de mi lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!